El equipo de transición dio a conocer los resultados de la segunda consulta ciudadana que se llevó a cabo el sábado y el domingo. Participaron números cerrados, 950 mil personas. El proyecto, pues que supuestamente iba a estar más apretado, el del Tren Maya, obtuvo un respaldo de casi 90%. Y bueno, los demás, la refinería de Dos Bocas, 91.6 a favor. 90% de los participantes respaldó el resto de las propuestas de programas sociales que se sometieron a consulta. Fue una consulta que realmente no le importó a mucha gente.